estructurales y de parte de los otros segmentos de las poblaciones. Igualmente, la discriminación pues que sufren tanto de parte del Estado como de la empresa privada en cuanto a las oportunidades laborales y de realización personal. A romper con la colonia cerca de cuatro siglos de trabajo y de acumulación originaria de capital que realizaron nuestros mayores, se la habían apropiado los colonialistas españoles y sus descendientes. De tal manera que cuando a nuestros mayores, cuando los patrones se les reconoce la libertad con base en sus luchas permanentes, pues se les dice que quedan libres, pero quedan libres con las manos vacías y tienen que desplazarse hacia la zona más inhóspita. Son obligados a desplazarse hacia la zona más inhóspita. Dejando pues atrás todo lo creado durante varios siglos. Y ellos, recurriendo a sus saberes ancestrales, pues sobreviven. Se inventan estrategias de supervivencia y logran sobrevivir acá en Colombia, sobre todo en la región pacífico, en zonas de la costa atlántica y en los valles interandinos. Y ahí construyen sus nuevas sociedades, sus pueblos. Prácticamente empiezan de nuevo como desde el comienzo del neolítico. Porque tienen que inventar hasta formas de cultivar, formas de crianza o de animales, es decir, una ganadería muy propia para garantizarse pues el sustento y sobrevivir en sí. Entrada en la república pues, nuestras comunidades, les toca estar dando una lucha de supervivencia muy fuerte. Y posteriormente, en las regiones nuestras han imperado, es unas economías de enclave, donde compañías nacionales y extranjeras han ido a saquear los recursos sin dejar nada a las comunidades, al progreso, al contrario, las han empobrecido más porque han destruido sus ecosistemas y sus fuentes de supervivencia. En el plano económico a los afrocolombianos también lo ha afectado el comportamiento elitista, oligárquico, con que se ha manejado el país, unas élites que se han apropiado de todo, lo mejor del país y que le han negado en general al pueblo colombiano unas condiciones de vida digna. Esta realidad también pues ha afectado al pueblo afrocolombiano. a ver yo cómo bajo aquí. Voy bajando desde acá. Al consolidarse la república ocurre de que si durante la Colombia pues la base de la producción económica era el oro, al entrar a la república son las agroindustrias, agroindustrias, agroindustrias de la caña, el café, que empiezan a marcar la pauta del país y la del banano, sí, la producción del banano para exportación todo. Y en este, en este, en estos procesos productivos la mano de obra fundamental siempre ha sido la afrocolombiana, pero siempre con unos ingresos marginales que no le garantizan pues una vida suficientemente solvente, una vida solvente para su familia. Es decir, que las dinámicas de la sociedad la siguen manteniendo en la marginalidad total, en la pobreza. Por tanto, esa realidad demanda que el pueblo afrocolombiano le dé continuidad pues a las luchas que nuestros mayores habían realizado durante la colonia y mediante las cuales lograron su libertad. Ellos lograron la libertad, no la alegaron, construyeron unas sociedades autóctonas, pero su proceso de liberación quedó inconcluso, porque en realidad al final de las guerras de independencia ellos fueron traicionados y no se les reconoció además una indemnización como si se le reconoció a los, a sus amos, no? Porque a los esclavistas acá se les reconoció de parte del Estado, del nuevo Estado que nacía una indemnización por cada esclavo que que supuestamente liberó, sin embargo a los nuestros no. Entonces la realidad demanda dar continuidad a esas luchas para concluir esa liberación, porque esas condiciones de vida en que nos han mantenido, ha mantenido el pueblo afrocolombiano, pues son condiciones de opresión, son condiciones de indignidad para nuestra gente. Y es en ese sentido que hemos considerado, o yo considero en particular, que el pueblo colombiano para emprender esas luchas tiene que tener claro que debe enfrentar 10 retos o 10 situaciones que deben vencer, que debe superar, para poderse superar social, económica y políticamente. Y el primero de esos retos considero es el conocimiento de la verdadera historia de la humanidad y la ubicación de África y sus descendientes en la misma. Porque con la colonización a nuestros pueblos, el colonialista lo invisibilizó como seres históricos, como seres creativos. Y a la vez, los presentó como unos seres sin cultura alguna. Y esa imagen o ese concepto se ha mantenido. Entonces, nuestros pueblos, esa manera de hacerles creer que no son seres históricos, pues lo lleva también a creer que no tienen derecho a nada, porque no han construido nada. Por tanto, esto de conocer, de reconstruir la historia, de conocer la rara historia de la humanidad y la ubicación de África y sus descendientes en ella, es de ser una prioridad para preparar ideológica mentalmente a nuestra gente para la lucha por su reivindicación histórica. ¿No? Y debe conocer, pues, que desciende, pues, de unas civilizaciones africanas, de unas civilizaciones y que además viene de una cuna donde hasta ahora los historios científicos reiteran los estudios científicos más aceptados, de que fue donde nació la humanidad. Viene de una cuna donde fue originaria, de origen, se dio origen al ser humano, que se llama África. Entonces, en ese sentido, es de suma importancia, he considerado de suma importancia rescatar la versión de la historia de África que produjo la UNESCO a finales de los años ochenta, principios de los noventa, la historia general de África. Esa es una versión que me ha parecido muy buena porque fue elaborada por un grupo de científicos sociales, básicamente historiadores, de todas partes del mundo, pero en su mayoría africanos. donde se rebate, pues, la versión de la historia eurocéntrica que se difundió a partir del siglo dieciséis, que se ha difundido a partir del siglo dieciséis. Debe conocer, pues, que en África están los vestigios de las más grandes civilizaciones humanas, representada, pues, en todos sus monumentos, las pirámides, pinturas. Y que, además, esos primeros africanos que poblaron regiones como Egipto e imperios como el de Mali, ¿cierto? Songhai y otros de África occidental, eran hombres realmente sabios, gobernantes brillantes, que fueron despojados con el colonialismo de todo poder, ¿no? Que, además, fueron saqueadas todas las conquistas, con las acumulaciones de patrimonio que tenían ellos, que habían producido ellos durante años, durante siglos, milenios, ¿sí? Y eso llevó al empobrecimiento del continente y al empobrecimiento de todos los descendientes de africanos. Es decir, que conozca las raíces del estado de pobreza y marginalidad en que nos encontramos desde sus causas históricas más profundas. Pero que a la vez, pues, tenga claro que se ha descendido de unas sociedades que fueron unas sociedades solventes y que tenían unas estructuras, unas estructuras de funcionamiento supremamente respetables, ¿sí? Que la constituyen en las primeras realmente ciudades-estados y estados que hayan podido existir en la humanidad, de acuerdo a los estudios históricos, antropológicos, ¿cierto? Todas estas cosas debe conocerla, pero a la vez debe conocer su historia en América. debe conocer, pues, que descendemos también de un grupo de personas que tuvieron dignidad y que no admitieron nunca la esclavización, que lucharon siempre con valentía contra ella, que fueron los primeros precursores de las independencias de los países de las Américas. Ellos fueron precursores juntos con otros líderes indígenas, pero que esta historia eurocéntrica lo invisibiliza, que aportamos tanto a la construcción material como espiritual de estas sociedades y que entonces tenemos derecho a disfrutar de una vida digna en ella, ¿sí? debe conocer entonces nuestra gente, quiénes fueron esos hombres y mujeres que se sacrificaron en las luchas por las reivindicaciones históricas del pueblo africano y afrodescendiente acá en América. Conocer la historia de Bencoviojo, que fue tal vez el primer africano que se sublevó acá en América y creó la primera sociedad que hoy todavía existe, que se llama San Basilio de Palenque, ¿no? Y que junto a él pues hubo toda una gama de personalidades que dieron sus luchas, conocer lo que significó Haití para la liberación de los pueblos de la América y el logro de su independencia. Eso hay que llevarlo a las aulas, a todos estos conocimientos y conocer que durante toda esta historia republicana nuestro pueblo ha continuado aportando la construcción de este material espiritual de este país a su cultura, ¿no? Porque la cultura de todos estos países de las Américas está cruzada por las culturas africanas, ¿sí? Acá se dio, fue todo un mestizaje triétnico en el proceso de colonización y continuó durante la república ese proceso. Mestizaje no solo biológico, sino también cultural, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hay que ponerla en claro, mostrar cuáles fueron sus héroes, los héroes afros que participaron en las guerras de independencia, en el caso de Manuel Carlos Piar, José Prudencio Padilla, ¿cierto? Que fueron comandantes de batallas, comandantes de batallones y de batallas en la guerra de independencia, que le dieron gloria a estos países de las Américas en particular, pues, en el caso de ellos, de estos dos héroes, en el caso de los países de la Gran Colombia, ¿cierto? Esas cosas, porque yo en el caso mío durante estuve en la escuela nunca me enseñaron de eso. Mostraban inclusive a los mismos colonialistas como si fueran nuestros héroes. y nunca mostraron un afrodescendiente o un africano como héroe en las luchas patrias. Todo esto hay que enseñarlo y llevarlos a las aulas, a todos los niveles de la educación, para que ellos, nuestras nuevas generaciones, pues, vayan creciendo con la cabeza más en alto y con una identidad fuerte, con personalidad, para luchar por sus derechos y por ganar un lugar de dignidad, pues, en estas sociedades, ¿cierto? Durante toda la República también hay que evidenciar, poner en claro cuáles han sido esos grandes personalidades afrocolombianas que han estado aportando al país, como es el caso, pues, de Luis Antonio Robles, el negro Robles, ¿no? Primer hombre afrocolombiano con un título universitario, que logró un título universitario en el país y estuvo al servicio de la República en sus primeros días, a principios, a mediados del siglo XIX, de Antonio Robles, natural de la Guajira, ¿no? El camarón de Guajira, abogado, jurisprudente, ¿sí? Llegó a ser secretario de Hacienda cuando el país era todavía federado, que había copiado la constitución de los Estados Unidos, y no había ministerio y no secretarías. Él ocupó la Secretaría de Educación, ocupó la de Hacienda, y fue uno de los más grandes, fue, gobernó el estado de Magdalena, y fue uno de los más grandes políticos que ha tenido el país, ¿cierto? El caso de Diego Luis Córdobas, Sufonía de Yacú, Ramón Lozano, Arnoldo Palacio, el gran escritor que vivió durante muchos tiempos en Francia y murió hace unos pocos años, unos tres años acá en Colombia. Todas esas personalidades, estos y otros, y muchos otros, es de suma importancia que se dé a conocer a nuestras comunidades, a nuestras nuevas generaciones, desde las aulas, desde la primaria hasta la educación superior, en un proceso de reconstrucción de nuestra historia verdadera, de la historia verdadera de Colombia y de la historia verdadera de la africanía. Otro aspecto que debe enfrentar con toda decisión la población afrocolombiana es la participación política con actitud de defensa de los intereses comunitarios y populares. sí porque nuestro problema al final del del cuento es un problema de poder porque como decía inicialmente el colonialista despojó a nuestros a los africanos y sus descendientes de todo tipo de poder, tanto político como económico. Hoy se trata pues de reconquistar poder para desde ese poder garantizar las reivindicaciones históricas del pueblo afro. sí el poder político es el determinante pues en estos momentos para lograr avanzar hacia el poder económico inclusive porque como somos unas sociedades descapitalizadas encontramos fuerte obstáculo para emprender empresa porque no tenemos capitales iniciales. La riqueza se construye sobre la base de un acumulado histórico. Y como el acumulado histórico que nosotros hemos generado ha quedado en manos de otros entonces sólo a través del estado podemos reconquistar también esa posibilidad de un recurso económico, de un capital de arranque para reemprender, para emprender, para reconstruir nuestro poder económico dentro del concepto pues empresarial actual, moderno, ¿cierto? Entonces necesitamos poder político porque hasta hoy los políticos afrocolombianos han sido unos políticos ligados a las oligarquías tradicionales. Militantes de los partidos de esas oligarquías tradicionales. Y ellos se hacen elegir con los votos de nuestras comunidades pero para ir a servir a sacar adelante los proyectos de ley que benefician es a esas oligarquías. No a presentar propuestas y a defenderlas a pelearlas propuestas pues que beneficien al pueblo afrocolombiano y que sobre todo le garanticen esa reivindicación histórica definitiva ¿sí? avanzar hacia una conclusión de su proceso de liberación que inició durante la colonia y garantizarle pues una vida digna al pueblo afrocolombiano. Esos políticos se han contentado con garantizarse para ellos una vida muy buena a veces opulenta a veces imitadora de las oligarquías tradicionales pero no les ha interesado al final el sufrimiento de nuestros pueblos sus condiciones de vida deprimentes por eso necesitamos un nuevo perfil de políticos unos nuevos políticos que tengan compromiso con la suerte de su comunidad tanto con su presente como con su futuro que no estén deslumbrados por conseguir dinero por enriquecerse ¿no? por transitar a burgueses sino por trabajar realmente por reivindicar a su pueblo ¿no? unos políticos de trayectoria de sacrificio al lado de su pueblo ¿no? que desde luego tengan una formación respetable ¿no? que se ganen el respeto no solo de las comunidades afrocolombianas sino también del país que sean honestos que no sean corruptos porque los políticos tradicionales que nos han acompañado han terminado mezclados en la corrupción que viene afectando a nuestro país y que ha sido una de las causas de esta situación tan grave que estamos afrontando ahora ¿no? necesitamos ese nuevo perfil de políticos necesitamos nuevas propuestas políticas de las cuales pues ya estamos avanzando acá en Colombia ¿no? discutiendo hemos discutido ya propuestas políticas y estamos pues varias organizaciones y personalidades afros nos venimos reuniendo desde hace ya casi medio año en esa dirección y ya hemos avanzado hasta construir un poco esta política y vamos pensamos en el próximo proceso electoral pues entrar a participar con candidatos al Congreso de la República y luego con candidatos a las corporaciones regionales y desde luego estamos también pensando en candidatura presidencial ¿no? estamos convencidos que el camino es dar la pelea política a las oligarquías tradicionales por arrancarle espacios de poder para ponerlo al servicio de nuestro pueblo otro reto de suma importancia es los territorios ancestrales nuestros mayores conquistaron unos espacios territoriales maravillosos hoy hoy esos espacios contienen los ecosistemas más maravillosos del mundo ¿sí? la zona pacífico sobre todo el Chocobio geográfico pero desde luego con la ley 70 que conquistamos a partir de la constituyente 91 se ha logrado la titulación de muchos de esos territorios a nuestras comunidades pero el Estado colateralmente no ha cumplido con el compromiso de facilitarle los recursos los medios a nuestras comunidades para que aprovechen racionalmente esos territorios en aras de construir una vida pues digna y junto a eso han aparecido los grupos armados ilegales que vienen despojando y desplazando a nuestra gente de sus territorios hoy en día la población que ha sufrido más ese flagelo del desplazamiento colectivo es la afrocolombiana porque los grandes empresarios nacionales y extranjeros pues han puesto sus ojos sobre los recursos de esos territorios y con los desplazamientos lo que quieren es vaciar esos territorios de la presencia de nuestra gente para ellos poder entrar a explotar esos recursos y entonces tenemos que dar una lucha por defender esos territorios porque es a partir de ellos con que podemos construir o reconstruir poder económico y reconstruir una vida digna en este país esos territorios son clave porque es con base en aprovechamiento pues de toda la la gama de recursos que ellos tienen que vamos a garantizar esa nueva vida le vamos a garantizar un futuro mucho mejor a nuestras generaciones venideras allí han muerto muchos líderes nuestros en la defensa de esos territorios una que se convirtió en símbolo fue esta hermana Ana Fabricia Córdoba cierto fue una luchadora por la defensa de los territorios de nuestra gente en el Urabá de allá fue desplazada ella y todo su grupo y finalmente en el año en junio en junio de 2011 fue asesinada aquí en Medellín por sicarios que seguramente le enviaron los terratenientes los interesados en quedarse con sus tierras allá en Urabá ya han muerto muchos y durante estos últimos dos gobiernos sobre todo ahora después del proceso de paz ha habido prácticamente como una operación de exterminio de los líderes sociales nuestros que defienden el territorio que defienden en el medio ambiente o se oponen contra las depredaciones del medio ambiente y que organizan a nuestra gente para que reclamen sus derechos para que reclamen la debida atención del Estado ha sido realmente una operación sistemática de exterminio de nuestra gente y entonces también eso demanda inventarse estrategia de protección de nuestros líderes porque los líderes son supremamente fundamentales para sacar adelante los procesos de liberación de cambio de transformación de los pueblos como las clases dominantes saben eso por eso los eliminan para dejar a los pueblos huérfanos de liderazgo para dejarlos sin brújula para crear dispersión sobre todo están agrediendo mucho a nuestras mujeres las lideresas ha habido temporadas que se han ensañado contra nuestra lideresa porque nuestras mujeres son las que más nuclean más garantizan la mayor cohesión de nuestras comunidades de los grupos sociales nuestros históricamente han sido así el otro aspecto cuarto aspecto que yo planteo es el desarrollo económico sostenible y sustentable es decir contamos con unos territorios maravillosos ricos en recursos nuestros mayores con sus prácticas sociolaborales culturales garantizaron el equilibrio de su ecosistema nosotros desde luego no estamos de acuerdo con que se le siga negando la posibilidad a nuestra gente de construir nuevas alternativas económicas con base en el argumento de que nuestros territorios son unos territorios de reservas declarándolo pues como territorios de reservas o diciendo de que son muy frágiles según estudios que han hecho universidades etcétera etcétera porque a la vez siempre hemos visto que mientras se le niegan la posibilidad a nuestra gente de construir nuevas alternativas económicas en ellos de aprovechamiento de esos recursos se le siguen dando licencias a empresas nacionales extranjeras a grandes empresas para irlos a explotar entonces todo esto constituye un engaño nosotros creemos que hay que conservar los ecosistemas estamos seguros de eso además hace parte de nuestra cultura ¿no? la convivencia armónica con los ecosistemas con el medio ambiente pero tampoco aceptamos que condenen a nuestros pueblos a vivir de guardabosques a cambio de su miseria indefinida de su pobreza indefinida estamos seguros que nuestra gente con sus tradiciones pueden reconstruir nuevas alternativas económicas sostenibles sustentables que garanticen la pervivencia de esos ecosistemas ¿sí? al tiempo que mejoran sus condiciones de vida y en eso estamos empeñados en las propuestas que hemos hecho el estado sobre todo el plan desarrollo integral para las comunidades afrocolombianas que se hizo con base en la ley 70 se ha formulado ya como unas 7 u 8 veces pero nunca hay recursos del estado nunca ubica los recursos hay recursos para todo el mundo y para todo menos para financiar el plan de desarrollo integral para las comunidades afrocolombianas que se formuló con base en la ley 70 y ha sido siempre con la asesoría del departamento nacional de planeación que le ha dado un visto bueno a ese plan pero cuando llega al congreso de la república no hay apoyo para incluirlo en presupuesto nacional e inclusive si es necesario un endeudamiento externo como manda la misma ley 70 1993 así que por eso también es de suma importancia llevar a los representantes políticos nuestros al congreso de la república pues un grupo pues ojalá significativo de parlamentarios quienes puedan dar la pelea ya negociar la inclusión de este plan de desarrollo integral en presupuesto nacional en deudamiento externo etcétera decir que se le ubiquen los recursos le garanticen los recursos para sin embargo hay un problema muy serio que también hay que resolver cuando vamos hablando ya de desarrollo de generar desarrollo de promover desarrollo y el problema precisamente la violencia de la paz durante no se resuelve por más la violencia durante no haya paz no es posible impulsar desarrollo porque los grupos violentos sabotearían cualquiera sabotean cualquier iniciativa de esta índole terminan apropiándose de los recursos o de lo poquito que se vaya lo poco o lo bastante que se vaya ejecutando y además si están produciendo permanentemente dispersión desplazamiento ese desarrollo para quién es para qué hacemos desarrollo si no van a poder vivir nuestra gente en esas regiones no van a poder disfrutarlos entonces el problema de la lucha por la paz es de suma importancia y a ese problema a esa lucha tenemos que vincularnos continuando vinculando con mucha fuerza a los afros para lograr que se cumplan los acuerdos de paz que se negocie la paz con todos los grupos y que el Estado pues también desmonte esos grupos armados que nacieron con apoyo del Estado que se llaman que autodefensa que paramilitares que todas esas cosas pero que realmente con uno grupo ahora hoy ellos mismos están confesando los grandes jefes de esos grupos de que ellos nacieron fue asustado por el Estado apoyado por el Estado respaldados por los diferentes gobiernos nacionales y regionales locales entonces el Estado debe comprometerse a desmontar a esos grupos con seriedad con decisión para eso pues necesitamos cambios en ese Congreso en la composición de ese Congreso de la República y ojalá también un nuevo personaje un nuevo personaje o una persona con una mentalidad diferente en la presidencia de la República a eso hay que trabajar y estamos proponiendo también nuestro candidato a la presidencia pero también con la opción de hacer alianzas con los candidatos más progresistas que tienen propuestas realmente más comprometidas con las comunidades con la suerte de las comunidades el sexto punto es el fomento de la organización la participación comunitaria y la integración a diferentes niveles ese es un problema muy serio porque las luchas no solo se pueden llevar adelante organizadamente nosotros tenemos un problema que fue que el colonialismo nos dejó dispersos desde la parte ya étnica y hoy en día vimos a partir de la constituyente la necesidad de retomar las reivindicaciones étnicas pero para organizarnos ha habido muchos obstáculos obstáculos primero ideológicos porque nuestra gente pues está en pena la ideología de los partidos tradicionales ¿no? y entonces a las organizaciones llevan esas diferencias partidarias lo otro es que nos fuimos muy permeados del individualismo capitalista y entonces las organizaciones que trabajan deben luchar es por los intereses colectivos se encuentran con grandes problemas en comportamientos de personas pues que llegan a las organizaciones se plantean los objetivos colectivos pero al final cuando aparecen los recursos algún recurso se individualizan y entonces esto causa dispersiones causa desazones en los grupos etcétera entonces necesitamos hoy a partir de la constituyente también de la ley 70 de 1993 se proliferaron muchas organizaciones son miles de organizaciones cuando la constituyente solo existía en el país no existían siquiera 10 empresas del centro de estudio de investigaciones que yo vengo dirigiendo el grupo Cimarron la organización que tenía Amir Smith Córdoba no bueno no llegaban a 10 las organizaciones afro que reivindicaban al pueblo afro este país a partir de esa ley 70 del 93 se proliferaron las organizaciones se marxificó pero con esa mentalidad individualista que les hablaba la mayoría de personas crearon organizaciones para buscar soluciones personales se decrime el problema colectivo afro de los afros pero al final se está buscando soluciones individuales por las organizaciones y esas organizaciones entonces están manejadas pues con mucha confusión ideológica en ese sentido con falta le falta compromiso a sus dirigentes reales con el pueblo afrocolombiano ¿sí? entonces esas organizaciones hay que emprender todo un proceso de fortalecimiento ideológico fortalecimiento organizativo como tal ¿no? para que puedan jugar un papel realmente positivo para el cambio que estamos buscando y que necesitamos como pueblo afro ¿no? no contamos con una organización nacional que los nos integre nos nuclee nos federe nos confedere entonces tenemos que superar eso porque tenemos que estar integrados articulados para no dilapidar esfuerzos para especializarnos en temas en problemas en búsquedas ¿sí? y asignamos asumir tareas de esas especialidades ¿sí? tareas siempre comprometidas pues con un proceso reivindicatorio del pueblo afro ¿no? estamos trabajando en eso desgraciadamente la oficina de de comunidades afrocolombianas del ministerio del interior eh se le han presentado propuestas para emprender este fortalecimiento y no las atiende ¿sí? no las atiende cuando ha tenido algunas se le ha dado más bien amigos de su grupo político del director que está ahí y esas personas simplemente han tomado ese recurso para satisfacer las necesidades o las aspiraciones de un pequeño grupo y el objetivo de atender a las organizaciones para fortalecerla ha quedado se ha diluido ¿sí? el séptimo punto es cambios cualitativos y de y de cobertura en la educación y fomento de la cultura propia autótona claro hemos venido con una educación eurocéntrica una educación que no nos deja fortalecer no nos permite fortalecer la identidad propia ni nos prepara para construir bienestar y progreso propio que nos prepara más bien es para servir a empresas de otros antes que para hacer empresas propias para construir economía propias esa educación pues eurocentrada que hemos tenido nos distorsiona la identidad de nuestra gente y no la capacita para emprender grandes cosas grandes negocios grandes empresas ni para aprovechar adecuadamente todas las potenciales que ofrecen nuestros territorios todas las potencialidades que ofrecen nuestros territorios entonces necesitamos un cambio educativo en ese sentido cambio educativo que parta de la exaltación de nuestra cultura de nuestra tradición de nuestras costumbres de reconstruir y difundir nuestra historia verdadera de Colombia del pueblo afrocolombiano en particular y la historia de África de nuestros orígenes si que son las que nos van a llegar a construir pues o a formar individuos con personalidad libertaria con capacidad de liderazgo con capacidad de hacer grandes cosas por su sociedad por su país y por sí mismo entonces cualitativamente hay que cambiar de modelo educativo pero también hay que afectar la cobertura educativa porque hoy existen muchas comunidades nuestras todavía donde no hay pues los centros educativos siquiera la educación básica o la educación media completa entonces esta esa carencia también hay que resolverla para que el pueblo nuestro logre tener pues acceso total a la educación el otro aspecto es lo de la seguridad social y la salud pues la población afro nuestro pueblo también nuestro pueblo está muy desamparados en este aspecto y nuestro la mayoría de los afros no acceden a una pensión de jubilación llegan a viejitos y todos empobrecidos la mayoría pues y tienen que vivir es de la caridad de la familia de los familiares vivir sus últimos años lo cual no es pues digno para un ser humano que esté en esas condiciones después de haber inclusivo aportado tanto a la sociedad entonces en materia de salud y seguridad social hay mucho que hay que hacer una mano de obra o con una gente enferma es muy difícil también sacar adelante grandes proyectos con la gente que no tenga una protección en salud que ande enferma que ande mermada por problemas de salud entonces nuestras comunidades humanamente necesitan resolver este problema de la cobertura en salud y de garantizarle a a la gente mayor la posibilidad de disponer pues de una pensión de jubilaciones que le garanticen vivir con dignidad sus últimos años en eso tenemos que trabajar muy fuertemente también mucha gente nuestra se muere de enfermedades que se pueden curar con una pastilla pero allá en el medio que están no hay un centro de salud o si hay de pronto por ahí una casita que funcionan como centro de salud la atienden es por rato el personal que asignan a la Secretaría de Salud y el el Ministerio de Salud y además medios para desplazarse hacia una urgencia tampoco cuentan sobre todo en la costa pacífica en el Chocó en muchas zonas del Chocó unos hospitales mal dotados o en mal estado con su edificaciones realmente cayéndose con malas condiciones de salud o cuentan con un debido alcantarillado con un acueducto que abastezca a esos centros de salud a esos hospitales etcétera entonces es una tarea muy grande muy importante que tenemos que también afrontar en este proceso de lucha de trabajo por la reivindicación del pueblo afro el otro aspecto es la infraestructura vial de transporte de servicio y de telecomunicaciones de esto también estamos muy atrasados y ocurre que esto también es un obstáculo para ser empresa para emprender un propuestas de desarrollo económico ¿no? obstáculo muy grande la falta del servicio de energía también energía sea eléctrica hoy en día muchos pueblos nuestros carecen de esos servicios y carecen de infraestructura vial de transporte básica importante y eso se vuelve un obstáculo para hacer empresa para emprender grandes negocios económicos ¿sí? y también pues para garantizarle comodidades a las poblaciones para su desplazamiento para su vida misma ¿no? para vivir y finalmente tenemos el como décimo punto el que tenemos que afrontar es la dimensión internacional de la lucha redentora de los pueblos afrodescendientes ¿sí? vemos que el origen de nuestra lucha es internacional fue por todo un proceso que se dio mundial del colonialismo europeo sobre las Américas sobre África por eso nuestras luchas tienen que estar muy ligadas a los procesos que desarrollan los pueblos africanos de lucha a las reivindicaciones de esos pueblos a la solidaridad mutua en nuestras luchas y a procurar pues que nuestro país establezca relaciones diplomáticas económicas comerciales con los países africanos que realmente lo demanden lo pidan o lo anhele facilitar esas relaciones y y este va a ser este cambio pues mutuamente provechoso con esos países ¿no? entonces la dimensión internacional de nuestra lucha es saber que hay toda una diáspora africana por el mundo y que con esa diáspora también tenemos que estar unidos porque estamos enfrentando una problemática similar ¿cierto? y entonces no podemos continuar aislados luchando aislados separados juntos ganamos mayor fortaleza y garantizaremos mejor nuestros objetivos bueno lo dejo por ahí por ahora compañeros y espero pues sus preguntas sus participaciones muchas gracias un poquito esto de aquí muchísimas gracias José Ulises súper extensa completísima su presentación muchas gracias hay una deja con una con una foto un poquito bastante dramática es decir en todos en todos los aspectos que usted habló es es dramático realmente ¿no? pero ¿qué hay que hacer? es la realidad entonces para eso estamos aquí para hablar de ese tipo de cosas para discutir y son los desafíos pero pero los desafíos no son suficientes si no se hablan de de posibles soluciones o alternativas a eso entonces vamos a darle paso a la sesión antes de eso quisiera preguntar si alguna persona aquí de resistencia antirracista que yo les invité ayer de un colectivo que está en Cali que son súper súper interesantes me gustaría saber si tenemos algunos de esos miembros aquí en vivo para darle un espacio para estar comunicando con ellos evitame un momentico perfecto nadie de resistencia antirracista de las chicas que están en Cali en Puerto Resistencia para abrirles un espacio para que nos cuenten un poquito parece que no ha entrado quizás están entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas yo tengo varias preguntas que hacer tengo varios comentarios pero como lo he dicho siempre me gusta darle paso a los a la audiencia los participantes para que expresen y hagan las preguntas y y luego hacemos un damos un espacio para las preguntas unos 20 minutos y luego abrimos un conversatorio una discusión para hablar sobre los desafíos y posibles posibles avenidas o posibles posibles avenidas de solución entonces la gente que tenga interés en participar haciendo preguntas simplemente lo expresa en el chat y le damos le damos participación en el orden en que vayan entrando las peticiones José Ulises se fue entonces vamos a esperar ¿hay preguntas? miramos el chat cómo se está moviendo sí bueno ok me dio una pregunta pero yo voy a hacer una pregunta José Ulises de entrada usted habló de todos estos factores ¿no? sí y yo tengo un argumento y se lo voy a decir es una pregunta tengo un argumento yo pienso que hablo de todo este tipo de cosas pero no en ninguna de esas cosas quizá un poco lo escuché cuando habló un poquito sobre la parte de la diáspora global pero no escuché hablar sobre los procesos identitarios y yo y uno de los argumentos que yo tengo es que ninguno de los otros procesos va a funcionar si no hay un proceso identitario bien cimentado entonces la pregunta que yo le quería hacer a ustedes ¿usted cómo visualiza o cómo visiona un proceso identitario en Colombia que sea serio y fuerte? cuando hablo de un proceso identitario estoy hablando de ciudadanía afrocolombiana o de afrocolombianismo es más vamos un poquito más allá afrocentrismo y panafricanismo para que lo hagamos más global ¿usted cómo visiona en Colombia donde hay una población que tiene un problema de autorreconocimiento y se manifestó en el censo? obviamente el censo es irregular pero mucho del problema del censo es un problema de autorreconocimiento ¿cómo cómo visiona usted un proceso identitario en Colombia donde hay una población afrocolombiana que siempre quiere huir de su africanía y no la estoy culpando ni la estoy condenando obviamente se entiende por qué quiere huir de su africanía porque es lo negativo pero ¿cómo lo visiona usted? porque el argumento vuelvo y digo es si no hay un proceso identitario serio en ese sentido las otras cosas no van a funcionar y lo hemos visto porque la mayoría de nuestros entre comillas afro notables se institucionalizan o quiere estar incluidos o quiere estar integrados y eso no ha funcionado históricamente ¿cómo lo visualiza? ¿cómo lo visiona usted en su ponencia? nosotros acá la mayoría después de las organizaciones que pues las más viejas organizaciones que hemos venido en esta lucha hemos considerado de suma importancia la implementación de la cátedra de estudios afrocolombiana en forma transversal en los procesos educativos rescatando pues nuestros valores conocimientos ancestrales tradicionales y también rescatando nuestra historia verdadera que es lo que yo hablaba en mi exposición inicialmente creemos que la forma de rescatar de construir identidad más adecuada es a través de los nuevos procesos educativos que deben desarrollarse en las aulas escolares los colegios las universidades pero también el trabajo que hagan las organizaciones de difundir todos esos estudios sobre la africanía y sobre la afrocolombianidad y esa historia la historia es básica aquí en este tema la historia es base de las ciencias sociales y es básica también para construir los procesos de los entonces estamos en ese empeño pero estamos en un proceso humanismo ya desde hace más de 20 años en los procesos luchando porque se garantiza esa implementación pues a nivel masivo en el país y se han logrado leyes decretos acuerdos o disposiciones regionales de asambleas de consejos municipales que ordena la implementación de esa propuesta tanto de la etnoeducación como de la cátedra de estudio afrocolombiano pero se han encontrado muchas resistencias que es lógico que se encuentren y sobre todo en los principales agentes educativos que no se ha logrado pues avanzar masivamente en la construcción de conciencia y compromiso en ellos para llevar adelante estos procesos educativos con base en la cátedra o en el modelo educativo en concreto entonces en esos elementos creemos nosotros que es lo más son pues los llamados a construir con fuerza ese proceso identitario que indiscutiblemente lo necesitamos porque es que si no avanzamos en eso en definir y saber quienes somos de donde venimos cuáles son nuestros derechos entonces y hacia donde tenemos que ir cierto pues hay más preguntas ahí pero va a ser un comentario adicional pero es que estamos hablando José Ulises los procesos educativos son fundamentales en procesos identitarios ahí empieza todo pero en Colombia los afrocolombianos seguimos hablando sí pátera de estudios afrocolombianos seguimos hablando de educación pero es que estamos hablando son conceptos colonialistas José Ulises cátedra de estudios afrocolombianos eso es un chiste va a generar más confusión nosotros aquí hemos tenido unas conversaciones y hay varios educadores y queremos hacer un panel ojalá fuera a nivel nacional hay que hacer un currículo diferenciado ese es un argumento o sea no lo estoy imponiendo es un argumento un currículo diferenciado un currículo que sea afrocentrado no cátedra de estudios afrocolombianos es una materia una cátedra yo estoy hablando de un currículo global desde la perspectiva afrocentrada todavía la gente que está queriendo conceptualizar y crearse epistemología está hablando desde un desde un paradigma eurocentrado en la educación sí para estudios afrocolombianos quizá algunas universidades las han adoptado yo estoy hablando de un currículo que vayan desde kinder hasta hasta once si es que en cuanto al currículo en el modelo en el educativo pues incluye el currículo cierto pero que es en la educación ese es uno de los buenos esa discusión la vamos a tener luego porque hay más preguntas otro tema para tratarlo de no estar reuniendo porque es un tema bastante largo por aquí aquí hay aquí hay preguntas y lo voy a dar han expresado gente muchísimas gracias por la respuesta gracias a José Ulises tiene está Marino está él sí tiene la palabra Marino y luego sigue él y hagamos las preguntas por favor lo más sucinta posible para que haya más participación porque ya llevamos muy buenos días buenos días un saludo especial a compañero José Eulis Hermosquera y a todos y todas los presentes mi nombre es Marino Antonio Quiñones de Barbar Panariño he venido mucho apoyando estos procesos identitario organizativo y también de la educación y también de una educación desde los saberes ancestrales desde los mayores las mayoras sabedores creo que ahí está el sustento he hablado de de muchas cosas digamos de manera integral y lo refería también John sobre el tema de los poderes y un poder identitario que es como la base fundamental sino identidad nos vamos a cualquier parte yo creo que es el control de nuestros procesos digamos de fortalecimiento pero también de un poder político y que debe llegar a un poder económico para hacer incidencia y conquistar estos espacios realmente donde se toman las decisiones mi preocupación es digamos y usted lo manifestó la diversidad tantas organizaciones que hay con pensamientos digamos individuales desviados pero que no tenemos también una organización nacional que nos regule cómo podemos acercarnos a ellos digamos como integrarnos para tener ese poder y que todos actuemos en unidad ahorita hay una pelea por candidaturas para todos los cargos y venimos en ciertas organizaciones pero esta vaina de participar en la política nos está dividiendo más entonces ¿qué estrategias hay que implementar para no desviarnos y tener como ese consenso y esa unidad nacional que nos fortalezca y que nos posicione políticamente económicamente en beneficio de las comunidades muchas gracias sí muchas gracias hola puedo ya hablar hola hola buen día no no si vas si tiene alguna pregunta por favor expresar interés en hacer la pregunta en el chat no que pena bueno si mira construcción del poder político desde luego pues tiene que hacerse a través de todo un proceso de llamado a la unidad y de construir la propuesta política colectivamente ¿no? que no sea una propuesta que un fulano simplemente puso ahí y ya no señor que la construya todo se abra un proceso donde pueda participar todo el mundo como el que impulsaron desde allá el valle Eliseña Salazar y otros compañeros y donde pueda participar todo el mundo a objeto de que se apropie de esa propuesta y vaya realmente estableciendo compromisos para sacarla adelante ¿cierto? Ese considero yo que es lo más adecuado y además construir ambientes de respeto entre nosotros y consideración porque hay un problemita tenemos los afros también que no sabemos llevar adelante los procesos en pues en medio de nuestra diversidad porque desde luego venimos de diferentes corrientes políticas pensamiento filosófico hoy necesitamos unificarnos alrededor de la cuestión étnica ¿cierto? pero entonces nos toca unificarnos alrededor de ese interés de nos toca unificarnos alrededor de ese objetivo de construir poder para nuestras comunidades ¿cierto? y entonces en eso tenemos que concertar cómo vamos a ser cuáles son los pilares fundamentales o los puntos fundamentales que debemos tener en cuenta para construir ese poder para llegar a él ¿cierto? y somos muy dados pues a no darnos el debido respeto entre sí en medio de las discusiones de todos estos propósitos ¿no? entonces hay que crear también ambiente de respeto mantener ambiente de respeto advertir mucho sobre eso que porque el otro plantee algo diferente no es para chocarlos ni para insultarlos sino simplemente escuchar su punto de vista y saberlo rebatir con argumentos sin necesidad de recurrir pues agresiones de ninguna índole ¿sí? entonces tenemos que ya esos pasos que se dieron en Cali me parecen fundamentales ya hay una propuesta allí sobre la mesa que un grupo significativo ha consensado ¿cierto? ha llegado a consensos no es fácil pues que de entrada todo el mundo se ligue a las cosas porque hay intereses individuales muy fuertes que a veces no dejan que las personas abandonen los lazos que traen con los grupos tradicionales y todo esto y las además las ofertas las ¿cómo se llama? las ofertas que le hacen de esos grupos tradicionales a la gente oportunidades que nosotros desde acá en este momento no le podemos ofrecer entonces mucha gente le gana eso de su oportunidad inmediata ¿no? que le están ofreciendo y prefiere estar a ese lado y otros simplemente porque no 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 logran despojarse o ceder en sus postulados ideológicos tradicionales que traen entonces la cosa es compleja pero si hay que seguir llevando adelante procesos como el que se ha desencadenado en Cali y que realmente para mí se ha avanzado pues yo creo que es donde más se ha avanzado en la construcción de esa propuesta que luego pues ya de hay que establecer mecanismo para seguir sumando atrayendo a la gente dándole a conocer la propuesta a nivel masivo y a la vez convocándola a eventos visitando comunidades para explicar las propuestas y de esa manera pues procurar ir sumando siempre todo en todo en todo momento pues creo yo que eso es lo las mejores procedimientos metodología que se pueden emplear para esto para avanzar en esto más gracias creo que tenemos más personas aquí hay cosas en el chat quizá empiezo a hacer limpieza en el chat hago un comentario si ya le doy la palabra y hago un comentario hay una pregunta de Félix que la voy a dejar para luego pero hay un comentario de Elsa que dice José dice que si por favor podría compartir consejada con nosotros el artículo que utilizó hoy para la para su conferencia así yo lo mando en pdf ahí al correo suyo perfecto yo lo comparto nosotros tenemos una biblioteca virtual tenemos un espacio que voy a poner el vínculo el enlace aquí en el chat por si usted también quiere entrar hay mucha información hay un montón de capítulos y volúmenes incluyendo el que usted habló al principio tenemos la la enciclopedia esta enciclopedia que hizo la ONU la tenemos en tres idiomas en inglés en español y en francés ahí la tenemos le voy a poner el vínculo para que también pueda entrar y a los participantes a la audiencia también simplemente me envía un correo electrónico y le doy acceso bueno muy bien adelante muy buenos días me disculpo llevo dos semanas sin cámara no sé pero agradecida con José Ulises Mosquera no tengo la cámara pero creo que no necesito mucha presentación en ese en ese sentido José Ulises usted dice dice la la introducción que nos hace nuestro amigo John que usted es candidato al congreso no yo le aclaré que no que había sido candidato al congreso pero que no no soy ah ok 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 bueno entonces me toca rápidamente cambiar mi pregunta pero pero de todas maneras mire yo estoy con Liceña y con los otros compañeros hago parte del grupo facilitador del MSA como usted dice hemos avanzado pero definitivamente yo estoy de acuerdo con John en que el problema más grave que tenemos es el tema identitario y eso y la falta de eso pues nos hace muy hace muy complejo el resto y hace muy compleja la participación política porque aunque estamos haciendo ese ejercicio uno ve que es muy complejo esa es una plataforma es un esfuerzo que se hace pero si uno va al territorio porque es que ahorita la gente anda confundida y confunde la realidad con lo que pasa en las redes cierto si uno va al territorio se da cuenta que acá nosotros andamos luchando porque oiga organicémonos pero en los territorios cada uno anda en sus propias dinámicas y sobre todo que cuando la gente se mete en sus dinámicas ya no quieren dar el brazo a torcer entonces ese es un tema que yo por ratos no le encuentro realmente salida entonces la pregunta es cuando usted habla de que por ejemplo la dirección de comunidades negras no ayuda al fomento organizativo y a la participación comunitaria y yo estoy de acuerdo con usted esa no es más que una instancia más de la institucionalidad para favorecer los intereses de pues de la élite de este país y cuando nos ponen una cara negra usualmente estas personas también están por sus temas individuales desafortunadamente entonces como usted no usted no aspira al senado pero suponiendo que ese ángulo aspira al senado otras personas de los afros aspiran al senado que cree usted que debemos hacer con esa oficina de las comunidades negras bueno yo más o menos sé qué haría yo pero que cree usted que es lo mejor para las comunidades negras en relación a esa a esa oficina que la verdad yo yo cuestiono mucho mira todos esos cargos que son de representación de nuestras comunidades en realidad que deben ser ocupados es por personas que a través de sus organizaciones sociales y comunitarias se postulen sean postuladas porque es que si se van a seguir eligiendo con ese criterio politiquero de cuota política o recomendación política sí entonces y y sobre todo que se nombran unas personas que no vienen comprometidos con los procesos reivindicativos de nuestras comunidades pues no se puede esperar de ellos pues mucho ellos llegan allá a darle ese mismo manejo politiquero de 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 darle oportunidades esas recomendado de su de su jefe político sí o de la persona pues afín a su su grupo y entonces se desvirtúan así los objetivos reales de esa oficina esas oficinas que son realmente favorecer o reivindicar a la población afrocolombiana eso es lo que viene ocurriendo que inclusive las mismas curules esas que se crearon a la cámara usted sabe que en la mayoría de los casos la han ocupado en personas que no tienen que ver realmente con los procesos reivindicativos de nuestras comunidades y muchos no tienen ni se que ver con nuestras comunidades porque siguen estando controlados por el establecimiento por los representantes del establecimiento todos esos puestos incluidas las curules entonces ellos determinan quienes que van a llegar allá y ellos mismos le dan las pautas a esa persona de cómo maneje van a manejar esas cosas allá en esa oficina entonces lo que podemos lograr si logramos una buena bancada parlamentaria es comprometer al ejecutivo para que se nombre hay personas que se escojan de todo una un abanico de después de 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 personalidades o de personas que vienen comprometidas con los procesos reivindicativos de nuestras comunidades eso es lo que se puede hacer creo yo de lograr una buena de lograr una buena bancada que pueda realmente negociar si pueda negociar que actúe pues en bloques a bancada porque esa es otra cosa que hay que definir ya al componer la lista hay que reunirse y hablar con todos los que han integrado esa lista de cómo se van a comportar si llegan a salir elegidos cómo va a ser su comportamiento en el parlamento cómo va a ser su comportamiento con los todos inclusive incluidos hasta los ingresos que van a obtener allá en el congreso porque en realidad no es simplemente ir eligiendo unas personas o que yo quiero ser parlamentario a nombre de las comunidades afrocolombianas pero usted qué va a hacer allá allá necesitamos una persona que va a hacer esta y este estas cosas y que además tenga en cuenta que va a salir elegido por todo un un gama de organización o por una agrupación que está haciendo todo el proceso lo está dirigiendo y entonces usted también tiene que preocuparse por la permanencia de esa organización y por su fortalecimiento de su actividad parlamentaria todas esas cosas hay que definirlas pienso yo que en estos días cuando venga el congreso que ya está planteado allí se deben hablar todas estas cosas que estamos hablando aquí José Ulises muchas gracias mire ya que lo tengo aquí baratico perdóneme abuso de su generosidad y qué hacemos con esas consultivas y qué hacemos con los consejos comunitarios que andan muy corruptos claro es que en nuestras organizaciones incluidos los consejos comunitarios las consultivas son permeadas también por la politiquería muchos llegan allá y van también comprometidas con sus jefes políticos caciques o su grupo político y como le digo es por una cuestión de formación un problema ideológico llegan allá es hacer trabajo a favor de su grupo político o de sus simpatizantes pues o los recomendados por su grupo esa cosa está ocurriendo también en los mismos consejos comunitarios y en los y en las consultivas cierto esto mismo que estamos hablando de las organizaciones en general entonces en los consejos comunitarios inclusive los consejos se comprometen a hacerle campaña a X o Y candidato de los grupos políticos tradicionales muchos de esos consejos y en segundo lugar está pues el individualismo de que muchos de sus miembros de esos consejos los directivos andan detrás también de búsqueda de beneficios personales antes que los beneficios de la comunidad es el problema de la formación en el individualismo capitalista que hemos tenido nosotros y que eso a través de las organizaciones y los procesos de fortalecimiento organizativo tiene que trabajarse muy duro para superarlo muchísimas gracias muy muy buen comentario él si lo dijo muy acertadamente en el contexto colombiano básicamente es es una extensión del criollaje del mestizaje colombiano de una cara negra y yo José Ulises yo estuve presente bueno cuando estaba ahí en Colombia alguna vez cuando voy de visita si coincido en Bogotá con una reunión de la consultiva de otro nivel a mí me gusta estar presente me gusta asistir y realmente José Ulises se lo voy a decir es 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 vergonzoso vergonzoso si yo a veces vinieron vinieron funcionarios del gobierno ni siquiera la persona que está en la instancia de gobierno sino que mandó a su delegado y la manera como llegaban y hablaban ahí en la consultiva de alto nivel es de mucho irrespeto muy muy condescendiente con una visión muy muy de déficit sí como haciendo coro como corriendo como detrás de un hueso es vergonzoso realmente es vergonzoso yo también he estado en alguna yo fui consultivo pero acá regional en Antioquia y acá en las regiones también se dan cosas de esas esos comportamientos es decir que después de la ley 70 ¿cuántos llamamos ya? como casi 30 años de eso en 1993 27 años ya o sea que ya tenemos todas estas taras ya casi que una 27 años ¿cuántas generaciones van ahí? una generación dos generaciones y ya ha habido toda esta taras usted habló que habían aparecido cientos miles de organizaciones apareciendo esta coyuntura y no pensaría para avanzar pero ha sido como para polarizar y hay un fenómeno de monetización de la melanina a mí me parece eso muy vergonzoso y muy preocupante realmente sí sí pero bueno sigamos con las preguntas aquí hay unas preguntas Félix Cabezas profesor Félix mi gran profesor él dice me pregunta ¿considera adecuado el proceso de candidatura a la presidencia cuando las bases desconocen y no han participado en ello? profesor Félix corríjame si esa no es la pregunta pero eso es lo que leo en el chat Félix esa es la pregunta Félix es la pregunta dice ¿considera adecuado el proceso de candidatura a la presidencia cuando las bases desconocen y no han participado en ello? sí pero estoy bloqueado de la imagen tranquilo la sí la pregunta es esa sencillamente yo yo sé que José Ulises lleva llevamos casi un decalustro en esto de trabajar por la comunidad y por estos procesos y uno uno se como uno como que se llena de tristeza porque en el fondo no avanzamos Ulises en el fondo no avanzamos pero la idea yo estuve un tiempo en el Ecuador y miré como los 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 aborígenes ecuatorianos en varias oportunidades derrocaron gobiernos ¿no? entonces yo me preguntaba y por qué es que estos tienen tanta fuerza entonces me dijeron unos de ellos lo que pasa es que nosotros toda idea que se postule tiene que ir a las bases solamente aplicamos las ideas que de las bases surjan y que la mayoría de las bases lo compartan cuando ya las bases entonces aquí en Colombia hacemos lo contrario nosotros vamos de arriba para abajo ya que estamos repliciendo las mismas las mismas posturas de los de los colonialistas las mismas posturas europeas que es imponer para que la otra gente abajo acepte entonces yo quisiera que usted me dé un concepto de su concepto sobre estos procesos que están iniciando pero que ya para mí nacen muertos porque no pues van van de arriba para abajo cuando se tendría que ser en el sentido contrario sí sí profesor Félix muy buenos días de nuevo en realidad que pues yo también comparto con usted mi preocupación de tanto tiempo estos procesos y los avances un poco en realidad que sí al menos no es lo que uno esperaba pues uno esperaba mucho más sí en avances pues en cuanto a este proceso de sí de escogencia de los candidatos tanto al congreso como presidencia pues yo miro una cosa pues en el proceso de Cali pues se han recibido unas postulaciones para el congreso de la república cierto unos eventos que se han hecho allá pero lo de la presidencia es lo que pues ya hay unas personas que han dicho yo quiero ser pero todavía no eso no se ha debatido ni se ha pues ha pasado el filtro de las de las bases cierto y eso hay que resolverlo si si vamos a jugar por esa candidatura hay que resolver ese problema de de que las bases se inmiscuyan en la escogencia en que sí suelen los candidatos pero las bases la tienen que discutir si va quién va o por qué va o no va si eso eso hay que resolverlo hay ese proceso ahí esa metodología ahí si hay que corregirla yo precisamente por eso pues sí la candidatura de Francia ha sonado muy fuerte y todas las cosas porque ella misma se postuló y los otros también que suenan otros dos creo que hay dos o tres candidatos más ha sido cosa de iniciativa de ellos ni siquiera ha sido de una organización pues que los ha propuesto pero sí el congreso ese que está planteado es un espacio habilitado que se puede realmente direccionar a que resuelva esa parte ¿sí? también hay que discutir si conviene o no ahora la candidatura presidencial ¿sí? para mí lo más importante en estos momentos es definirlo el congreso ¿sí? el congreso realmente es de donde salen las leyes y se pueden garantizar decisiones en favor de nuestras comunidades y de nosotros ¿no? al final el presidente tiene que negociar con las bancadas y las bancadas también ponen sus condiciones ¿cierto? entonces si nosotros logamos una bancada significativa puede tener capacidad de negociación lo de la presidencia el caso ahora es que estamos en una confrontación muy fuerte de de clase en este país inclusive ¿sí? y entonces eso si hay que pensarlo más a ver si conviene o no o conviene también aliarse a la candidatura que hoy está más más perfilada bajo unas condiciones con base en las propuestas políticas ya elaboramos bajo unos compromisos ¿sí? concretos ¿no? creo yo pero si hay que resolver el problema de que las bases decidan a ver se inmiscuyan en escoger quiénes son los candidatos a todas las instancias muchísimas muchísimas gracias José Luis ok muchas gracias gracias hay una pregunta adicional pero acabo de ver entrar a a Camila que es una de las chicas de 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 asistencia antirracista entonces lo que voy a hacer Camila es que voy a dar acceso a la siguiente pregunta de Ben y luego le damos el espacio ¿sí? entonces Ben voy a active su cámara por favor y y el micrófono para que haga la pregunta usted mismo o sea para ponerla ¿sí logran escucharme? la mayor realidad posible sí la escuchamos perfectamente ah bueno antes de la pregunta quería hacer como un aporte sobre el problema del currículum que estudios africanos inició diciendo con el profe creo que el problema del currículum afrocéntrico es necesario pero no solo para la diáspora sino también para África mismo yo soy congoleño de la República Democrática del Congo y les aseguro que hice mis estudios primarios y secundarios en mi país pero conozco más a Napoleón Bonaparte que al mismo Lumumba que liberó mi país conozco más conozco más la literatura francesa que la misma literatura africana ya sea el mes cero Leopold cedarsen o es decir los mismos autores africanos entonces para el problema del currículum creo que no solo concierne a la diáspora o digamos al afrocolombianidad sino también al mismo África necesitamos de verdad restaurar eso para que la gente no salga ya del estudio como yo con mucha literatura francesa con mucha historia de de la historia europea y nada de verdad con la historia africana ahora sí sobre mi pregunta la pregunta es sobre los problemas que planteó el profesor dos problemas el problema de la seguridad social y el problema de la infraestructura vial sobre el problema de la seguridad social la pregunta es profe ustedes usted ¿quién cree que debe resolver este problema? ¿el Estado? es decir ¿es el Estado quien debe proteger la población afrocolombiana? ¿o deberíamos de hacer como la guardia indígena nosotros mismos organizar digamos o que la población afrocolombiana debe organizar su propia seguridad y también por las infraestructuras viales ¿ustedes qué piensan? también es el Estado debemos esperar al Estado que construya todo eso o es la misma población afrocolombiana que debería tomar la responsabilidad para para poner las bases y hacer lo que ella quiere sí en cuanto a la sí lo del currículo desde luego se ha propuesto un currículo donde se una de las pilares fundamentales es la reconstrucción y difusión de la verdadera historia pues de África y y de la africanía en particular particularmente pues la afrocolombiana eso eso es lo que hemos propuesto a los currículos en todas las discusiones que hemos tenido con el Ministerio de Educación y eso se acordó ayer en el nuevo alineamiento del Ministerio que sacó en el dos mil dos mil dos me parece que fue el nuevo alineamiento de las ciencias sociales después de la discusión que dio con la consultiva comunidades negras el Ministerio de Educación incluyó en ese no en el de las ciencias sociales la obligatoriedad de incluir la historia de África e historia de la africanía en en esa en el currículo ¿no? en la ciencia social ese es un logro importante pero no se está cumpliendo como debe ser porque entre otras cosas faltan materiales didácticos faltan los materiales de apoyo falta construir esos materiales algunos hemos tratado de hacer algo pero tenemos limitaciones económicas ¿no? por ejemplo acá en Medellín hicimos una cartilla para para preescolar y otra para primer grado y la gobernación lo único que comprometió fue para hacer un tiraje de diez mil y ocurre que acá en esta región en total hay más de medio millón de niños que adquieren esa cartilla entonces sacar diez mil eso no produce casi ningún impacto ¿cierto? entonces el Estado falta también que se comprometa más en esto en este proceso de la imprentación de la nueva propuesta educativa ¿cierto? porque eso tiene que asumir el Estado esos costos no se van a comprometer ya lo sabemos por eso la lucha política de llegar lograr una buena bancada parlamentaria es de suma importancia para que esos parlamentarios estos parlamentarios van a hacer una extensión negra van a hacer una extensión de mestizaje en cara negra lo que estamos hablando es cómo cómo hacemos una sinergia disculpa José Luis pero yo lo que quiero entender es cómo lo hacemos desde adentro desde acá es decir porque estamos hablando del Estado estamos hablando usted lo dijo van 400 años 200 años de los mismos José Luis no va a cambiar cómo hacemos como un colectivo cómo empezamos a ejercer y hacer sistemas o estructuras propias ese es el desafío José Luis claro que las propuestas propias hay que hay que avanzar también en propuestas propias pero al Estado no podemos perdonarle absolutamente absolutamente eso está claro es una responsabilidad de ellos y es una deuda histórica a la vez cierto que tiene nuestra población y entonces a pesar de que hayan pasado tantos años y no se estén cumpliendo las cosas hay que seguir haciendo los esfuerzos las exigencias para que se cumplan al tiempo que buscamos otras soluciones desde luego esas soluciones van ligadas también a nuestros avances en la parte económica cierto correcto tocaría asumir y política también obviamente y el avance en la cosa política cierto entonces hay que seguir trabajando en todas esas direcciones con la debida conciencia con el debido entusiasmo y pues saber seleccionar quienes que nos van a representar si por eso estamos hablando de un nuevo perfil de político que no sean las personas con el mismo perfil que los que han estado allí cierto no he querido mencionar nombres pero estoy casi que a punto pero en todos los sentidos en todos los sentidos pero bueno le quería decir a Ben muchísimas gracias por participar Ben pero también tenía que hacer un llamado a atención a la gente del continente a los hermanos del continente porque otras cosas que existen es absolutamente cierto lo que usted acaba de decir pero otra cosa que yo he notado es que el continente tiene un desconocimiento bastante profundo sobre la diáspora es decir la gente de la diáspora conocemos un poco más un poco más no mucho muy limitado también al continente pero el continente el conocimiento de la diáspora es casi que nulo lo que se conoce es básicamente lo que sale de Estados Unidos porque obviamente Estados Unidos es un imperio y que permea casi todo el planeta con su propaganda de Hollywood y su música y todo eso pero en la diáspora no saben que en Colombia hay una población importante de gente de afrodescendientes por ejemplo no saben que en Uruguay no saben que hay un desconocimiento grandísimo en el continente sobre la diáspora y a veces pareciera que no les interesará mucho estoy hablando de los gobiernos y lo traigo a colación porque Haití solicitó ingresar a la Liga Africana de Naciones y Haití no fue aceptado por ejemplo y uno dice wow bueno esa es una de las cosas que dejo ahí para reflexión hay otro comentario aquí pero de hecho quisiera darle el micrófono a Camila que entró Camila es una chica de un colectivo que se llama Resistencia Antirracista y yo realmente tengo mucha curiosidad de escuchar de ellos y de escuchar de ellas son unas chicas que están haciendo un trabajo admirable la nueva generación las juventudes que se están mostrando como son se están mostrando con una luego entre comillas porque no lo conozco a fondo con una identidad al menos estética la estética está ahí quiero escuchar más cuál es el proceso de pensamiento cuál es la sustancia Camila abre el micrófono y nos cuenta qué es Resistencia Antirracista qué están haciendo en Cannes cómo están comportando en esta coyuntura que está el país qué está pasando en Puerto Resistencia cuéntenos cuéntenos de lo que está pasando en la coyuntura del país desde la perspectiva de Resistencia Antirracista y cuéntenos un poquito sobre ustedes gracias por estar aquí Camila Escobar bueno primero que todo muchísimas gracias por la invitación pues extender un saludo a todos todas y todas que están aquí presentes y bueno pues primero que todo Resistencia Antirracista es un colectivo de personas negras de diversas edades y grupos digamos bueno de diversos lugares también de Colombia pero pues especialmente somos personas de Cali Colombia y de algunas zonas del Pacífico colombiano una pregunta rapidito Camila ustedes hacen parte de la ONG Resistencia ORG que es una de las internacionales de mujeres que está en varios en varios países o es ok perfecto bueno Resistencia Antirracista nació de manera orgánica podría decirlo luego de un descontento por la situación que se vivió en la pandemia en Colombia en donde pues se implementaron algunas medidas como el toque de queda esto digamos que dio paso para aceptar la brutalidad policial y también el racismo estructural y simbólico que se vive en Colombia entonces en este sentido pues muchas personas fueron agredidas por parte de los de la policía pero uno de los casos que más generó indignación fue el caso de un chico que se llamó que se llamaba Anderson Arboleda que fue asesinado a bolillazos por la policía estando al frente de su casa en Puerto Tejada Cauca Puerto Tejada es un pueblo del norte del Cauca que en su mayoría la población es afro entonces bueno esto generó total indignación alguien convocó la verdad no se sabe quién convocó esa manifestación pero muchas personas asistimos entonces de ahí surgió como esa idea de organizarnos porque sentimos que nos faltaba como organización como personas negras residentes en Cali o nacidos en Cali entonces de ahí como que empezó a surgir resistencia antirracista estamos en este momento organizándonos para conformarnos como una fundación y estamos bueno como en ese proceso ya en este ya cumplimos un año de digamos de existir y hemos hecho varias cosas digamos para el tiempo que llevamos considero que hemos realizado muchos avances hemos podido ayudar a muchas familias del Chocó de varias zonas de Quibdó también en Buenaventura tenemos un impacto fuerte y en ese momento en la coyuntura del paro nacional que estamos viviendo por el tema de la reforma tributaria y también la ley 010 de salud entre otras digamos entre otros motivos que un poco menos 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 relevantes pero que al final también hacen parte del descontento de la nación colombiana entonces nuestra accionar en ese momento está siendo dirigido como a la seguridad alimentaria de las personas que están en Puerto Resistencia que es uno de los 14 puntos de concentración en Cali solamente entonces allí pues nosotros dijimos bueno cómo podemos ayudar en este proceso de paro cómo podemos ayudar a Puerto Resistencia que para darles un contexto es una zona de digamos de encuentro vial por decirlo así del oriente de Cali el oriente de Cali es una de las zonas más empobrecidas y vulnerables de la ciudad en donde hay menos oportunidades de educarse en donde hay menos oportunidades de tener un trabajo digno y en donde casi el 80% de las personas que habitan estos barrios son negras y son y han llegado en condición de desplazamiento a estas zonas de la ciudad hay muchos hay aproximadamente como unas 10 invasiones y las invasiones en Colombia y pues en Cali son básicamente lugares que la gente construye como como sus casas de manera improvisada con latas que puedan conseguir con cartones o sea son unas condiciones realmente indignantes para estas personas y no tienen acceso al agua a la energía muchas veces usan los ríos pues que aquí tampoco es que sean muy no es que sean muy digamos están muy contaminados entonces también hay uno puede entender un poco como es la situación en salud de estas personas entonces por eso decidimos como hacernos en este en este lugar tiene un simbolismo para nosotros el oriente de Cali porque muchos nacimos allí y muchos aún viven en esa zona entonces montamos la olla comunitaria gracias a la ayuda de muchas personas también pues hemos recogido muchos recursos de personas pues tanto de Colombia como del exterior y hemos podido solventar todos estos días la alimentación de las personas de la primera línea que son los hombres y mujeres que mantienen en la zona de concentración y que trasnochan y se pasan todos los días allí protegiéndonos también un poco del abuso policial y también pues personas como la minga que llegaron indígenas que hacen parte de la minga y llegaron hace algunos días también también si podemos y se puede solventar la alimentación para algunas personas de la comunidad que apoyan pues el paro muchísimas gracias Camila realmente aprecio agradezco mucho la energía agradezco mucho ese activismo que están haciendo ustedes son chicas son mujeres casi todas ¿cierto? si realmente en el grupo gestor pues digamos que resistencia antirracista se vive como en en algunos comités pero tiene dos grupos el grupo general que son personas pues que que simpatizan con nosotros y en algunas ocasiones nos ayudan pero hay un grupo gestor que es el que siempre está como allí dándola y somos somos 13 personas y 12 somos mujeres y solo hay un hombre yo estoy súper contento es muy refrescante estar aquí en este espacio porque tengo mire tengo a José Ulises Mosquera Rentería un estudioso una persona que conoce muy bien el tema yo le he leído varios artículos de él y tiene una claridad una claridad pasmosa y la tengo usted aquí una chica haciendo activismo en Cali resistencia antirracista realmente me encanta me encanta no las conocía he tenido bastante curiosidad porque porque me llegó la información cruzada y ustedes pero ya me entienden a partir del asesinato del joven Arboleda un poquito parecido a lo de las vías negras en Porta bueno un poco así Camila te ha ido Camila está escuchando Camila aquí tengo José Luis aquí tengo lo mejor quizás ella creo que debe estar ahí en Puerto Resistencia entonces probablemente su conexión está muy buena pero aquí tengo lo mejor de los dos mundos lo tengo a José Luis en Mosquera y la tengo a Camila pero son chicas y realmente admirables muchísimas gracias por la energía y veo que la estética de ustedes yo conozco muy bien la dinámica en Cali Camila porque yo estudié en la Universidad del Valle yo viví muchos años en Cali y conozco muy bien esa dinámica antinegra que hay en Cali es muy difícil para la población afrocolombiana es una ciudad que se ha ha crecido muchísimo de hecho el oriente de Cali a partir de los desplazamientos y la mayoría de la gente que está desplazada ahí viene del Pacífico sobre todo de una región de donde yo soy por ejemplo hay mucha gente del Pacífico nariense y no sé bueno aquí tenemos una gente hay gente conectada de varias partes y hay preguntas que seguir haciendo a José Luis a Camila adelante y también me gustaría hacerle un poquito de de publicidad Camila no sé si ustedes necesitan no sé cómo cómo sostienen su organización cómo se mueven si si tienen algún tipo de plataforma donde la gente puede ingresar y leer un poco de ustedes colaborar porque yo sé que ustedes están haciendo unas joyas comunitarias ahí en Puerto Resistencia pero eso es lo que está haciendo ahorita quizás si tiene un tiempito me cuenta en general o sea cuál es la la operatividad de ustedes en general lo coyuntural lo que está pasando ahora pero en general qué más hacen y cómo se les puede apoyar porque este espacio también es para generar redes bueno pues nosotros en este momento estamos en la construcción de nuestros de nuestra misión la visión el tema de de constituirnos como ya comentaba como una fundación y pues digamos así brevemente lo que hemos podido concretar y coordinar entre nosotras y nosotros es nuestra intención es impactar especialmente a la población negra nacida en el Pacífico y en Cali en condiciones de vulnerabilidad entonces una de nuestras apuestas es crear una escuela antirracista y esa escuela pretendería impactar especialmente el oriente de Cali y también a los jóvenes que consideramos pues que son la población pues que que tiene más esperanzas de vida por hablando así biológicamente y que y que sentimos que es la que puede empezar a cambiar un poco estas dinámicas entonces esa es una de nuestras apuestas también obviamente constituir un espacio físico que también sería en el oriente pero bueno digamos que eso ya es como algo a mediano plazo por el tema de los recursos y esto pero en este momento no hemos empezado a construir o a generar proyectos para para conseguir digamos apoyos económicos y poder solventarnos pero pues la verdad muchas personas hemos tenido el apoyo de muchas personas especialmente en Estados Unidos que nos han donado dinero y pues con este digamos que tratamos de solventar algunas algunos temas coyunturales pero la intención es poder tener como una organización mucho más fuerte y empezar a tener una página web podría ser pues tenemos redes sociales pero pues digamos que obviamente no es lo mismo y pues así vamos digamos esto es apenas algo muy muy mínimo lo que tenemos pero pues José Luis estamos hablando de eso mire la juventud José Luis la juventud pero es que esta generación lo haga un poco mejor que la anterior pues entonces porque estamos hablando un poquito sobre sobre un montón de organizaciones que nacieron después de la coyuntura de la ley 70 estamos hablando un poquito de la consulta de alto nivel estamos hablando de algunos procesos políticos que la gente llega a unos espacios a una distancia y luego simplemente es una cara negra como lo del establecimiento es importante la intergeneracional generacionalidad que hay aquí hay dos personas que están pidiendo la palabra ni la del socorro primero luego ningún ni la del socorro por favor en lo posible hacerlo lo más sucinto lo más corto posible porque ya llevamos un poquito de tiempo de aquí vamos a empezar a hacer los comentarios tenemos unos minutos más pero ni la del socorro adelante y lo más sucinto posible gracias ni la del socorro estoy aquí aló sí aquí estoy voy a activar la cámara por favor sí pues no sé usted la tienen allá apagada de allá la apagaron ahí ya ya pudo ya la activó no puedo activar la cámara para usted tú tienes que activarlo de tu lado pero que hable que hable sin cámara pues tranquila tranquila ya tranquilita usted allá bueno yo quería primero que todo realmente saludar al hermano José Blitzer es muy grato poderlo recibir hoy aquí en este espacio y saludarlo y escuchar sus propuestas que él nos trajo sus puntos y también quería era esa parte que estamos hablando de qué hacer con nosotros los negros yo creo que el problema más grave que tenemos los negros es unidad todo lo decimos antes de las elecciones cuando llega la elección ya no pensamos no pensamos con el cerebro y con las necesidades que tenemos como grupo étnico sino que pensamos como estómago la mayoría de los negros piensan como estómago y lo viví porque así como lo vivió Elsa que fue candidata en la elección pasada acá en Nariño ella fue candidata y yo fui candidata también al consejo y uno lo vive aquí eso y eso es lo de menos lo otro que pasa con esa consultiva yo ya lo había dicho la semana anterior que necesitamos yo no sé cómo hacer para que se salgan de allí unas personas que ya llevan años sentadas en esa consultiva ya están afincadas allí pero no producen nada eso era lo que yo quería decir y realmente que es conciencia nos hace falta conciencia étnica y que esto se debe trabajar el problema de la etnia se debe convertir para nosotros en algo transversal a todo en todo debemos verlo desde un punto étnico para hablar para concientizar que todo el mundo vea la piel en lo que está haciendo y que sienta el problema nuestro en todos los niveles para que pueda así podamos tener unidad porque yo no le veo estas cosas aquí está larga y miren la ley 70 27 años y nada de cambio que debimos nacer eso también y estuvimos en todo eso no se ha visto ningún cambio casi gracias muchas gracias mana mila un gusto haberla escuchado ahí tenemos también a Nengumbi que quiere participar Nengumbi adelante bueno buenas tardes a todos y todas en primer lugar felicitar el disertante el doctor José o en el ser una buena presentación que marcó un poco el escenario del plan racista internacional porque el racismo consistió y consiste aún en el empobrecimiento de los pueblos considerados inferiores África como continente sobre todo África subsahariana y en la diáspora las poblaciones afroescendientes como que están condenados a vivir en el empobrecimiento en la marginalidad en todos los aspectos de la vida y son sistemas que mantienen esa lógica de modo que es realmente difícil salir no imposible impone por lo tanto seriedad y estrategia para salir como colectivos eso es muy importante pero al correr el tiempo lo que lograron los esclavistas los racistas como gobierno es hacer caer en lo que estaba en la situación de pobreza salir y nutrirse de la filosofía capitalista neoliberal lo que acaba de decir el profesor la mentalidad individualista es lo que impide la construcción colectiva la construcción comunitaria lo mismo pasa acá lo mismo pasa en África en África en África la dinámica es diferente pero ya de los políticos la élite rica los pastores sea católico o evangelista son los que ponen primero el lujo y suelo decir que Ubuntu está en crisis a causa de esto ya no es soy porque somos o somos porque soy uno quiere destacar ser del resto entonces esto es lo que realmente hay que combatir el profesor habló de la falta de una organización nacional pero cómo se construye esa organización nacional para que sea fuerte tiene que partir de la base obviamente con estratega a nivel nacional intelectuales y activista pensar cómo salir es cómo ir a la guerra tiene que haber estrategas que piensan cómo ganar esa guerra porque definitivamente esa es una guerra como decía y en esto si hay un punto que fue central desde los inicios era dejar del círculo donde se toman las decisiones a las personas racializadas la cero participación en la política es el éxito de la marginalidad de las comunidades afrodescendientes y en el contexto africano la cero participación en decisiones a nivel de Naciones Unidas es la fuerza del occidente entonces la participación política es clave pero no caer ahí como oportunista político o política y olvidarse de los pueblos entonces conquistar derecho siempre ha sido el desafío de los vulnerabilizados de los marginales entonces esto hay que tenerlo muy bien claro hay que conquistar derechos políticos pero desde la base desde no sé ahí los municipios las intendencias donde vive la gente y luego empezar a escalar con un proyecto clarísimo empezar a escalar hasta tener representaciones políticas en el congreso sin llegar ahí como oportunista político porque estuve en Cali en 2015 y escuché hablar de esto cuando llegan ahí se olvidan que son afrocolombianos y uno se llama yo soy de DC porque estudió en Washington o yo soy de New York deja de ser afrocolombiano es lo que mata entonces es muy importante acá aprovecho para saludar a Ben el congoleño yo también soy congoleño en la diáspora hay mayor conciencia del Ubuntu que en África porque en la diáspora existe esa necesidad de conectar conectarse con la tierra de donde fueron arrancados y arrancadas los y los antepasados existe esa conciencia de conexión pero en África a partir del momento donde nos impusieron los dictadores empezaron a cambiar un poco la lógica de la vivencia de Ubuntu partiendo primero la educación que tenemos ahí 100% erocentrista estaba adicionada la educación para que fracasáramos que no pudiéramos adaptarnos y le mostramos lo contrario nos adaptamos a tal punto que intelectualmente hablando los europeos tienen miedo de los africanos eso es era así hasta que empezaron a encontrar un punto para debilitar la educación en África pero eso es clave volver en África es problema político ahora que los políticos son los que tienen que reorientar un poco los estudios centrados sobre África cuando yo yo terminé poner la primaria en el 71 yo estudiaba cosas de África hasta el secundario historia geografía si bien en la historia en la secundaria todo era Europa en la mayoría entonces es un desafío pero si la conciencia que tiene la diástora en conectarse aprecio eso yo aprendí mucho de lo mucho estando fuera de África que estado en África así que esa conexión es importante con lo que estamos haciendo para conectarnos con África y la unidad es la clave unidad acá y unidad allá Muchísimas gracias la confusión está a la vez que yo he estado en localidades incluso la localidad donde yo nací donde vengo la gente actúa todos los días como un africano pero solo que le digas oye tú eres africano no, no yo no soy africano es increíble José Ulises y no no estoy hablando de las expresiones culturales estoy hablando de las de las costumbres de las cosas que hacen porque a veces el comportamiento está casi codificado en el ADN entonces actúan completamente cuando estuve en el continente vi unas cosas muy parecidas con las que yo crecí viendo a mis tías a los abuelos a la gente mayor y voy y me encuentro con ellos y digo yo wow pero uno le dice es el problema de las nacionalidades uno le dice a un afrocolombiano no, pues si tú eres africano ¿cómo así que africano? yo soy colombiano y todos los días actúa como un africano y piensa como un africano así está en la confusión muchísimas gracias es el origen ¿no? un pequeño comentario ahí y más como que uno es africano es una una tendencia filosófica hace rato uno es africano porque África nace en él no porque él nace en África tenemos a muchos líderes políticos o eclesiásticos que nacieron ahí pero son más europeos que africanos entonces en ellos el África murió o nunca nació entonces uno es africano cuando África nace en él o en ella ahora que está ven aquí estás tú ya te doy la palabra José Luis hay un líder un líder político para africanista que es de origen que es de Benin es franco-beninés es súper interesante su nombre su nombre es Kemi Kemi Seba Kemi Seba Kemi Seba sí a mí me encanta Kemi Seba Kemi Seba es tan fuerte en sus argumentos que ha sido hasta expulsado de algunos países africanos o sea así de fuerte su argumento porque le está hablando a la corrupción está hablando al colonialismo europeo pero está hablando también a la corrupción africana José Luis se lo han expulsado de algunos países en Francia tuvo problemas por él él es nacional francesa y beninesa no de Benin y ha tenido problemas el tipo es un muchacho joven que tiene una fuerza increíble y se la pasa bueno se los recomiendo para que lo lo escuchen un poco ¿no? ok bien este es el problema con la mayoría de la clase política o dirigente africano cuando un africano dice la verdad lo odian es mi caso yo en la la comunidad congolonia en sí vos también con tu activismo siempre racismo como que no le da mucho crédito pero si un europeo dice el Congo lo sacaron ven corríganme si estoy equivocado creo que el Congo lo sacaron Camila no sé si quieres poner en el chat un poquito la información para si la gente quiere aportar o hacer donaciones a resistencia antirracista yo quiero seguir en comunicación con usted y con usted dejen su correo electrónico ahí por favor ya tenemos un dato de contacto y para la otra las otras personas para la audiencia Camila para que lo dejen en el chat por si quieren hacer alguna contribución sí gracias Ben él hizo unas declaraciones durísimas contra el CFA contra el Congo el CFA es el Congo Kinshasa ¿cierto? no Congo no está en la zona CFA Congo siempre esa es la República Centroafricana sí 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 tuvo su moneda desde el inicio pues la República Centroafricana es casi que un departamento de Francia por Dios bueno en fin José Luis puedes empezar a hacer los comentarios de cierre para que vamos saliendo no sé si hay más comentarios aquí bueno empezamos a hacer los comentarios de cierre José Luis bueno los comentarios hago yo comentario para que para que empecemos a cerrar muchísimas gracias no sé cómo quiere concluir la intervención no vamos a hablar de la carta perdón 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 de la carta de la carta de la carta de la carta que envió porque esa es medio controversial pero a mí sí me gustaría sentarlo a ustedes para ver las dos caras de la moneda la no voy a hacer perdón un detenso sí señor quería pedir la bibliografía del doctor porque es también muy importante nosotros que solemos escribir citar académico afrodescendiente José Luis era un estudioso tremendo por eso vi ahí así que sería bueno contar con lo que le voy a enviar al correo a a John y que él va a colgar en la página ahí van mis datos sí perfecto también puede colocarlos no que yo los datos que le envié John ahí José Luis ese encuentro me me lo imagino la posición institucionalista ella sabe y la posición afrocentrista me gustaría sentarlos en esa conversación algún día se va pero vamos a ver gracias José Luis muchísimas gracias me agradezco mucho pues que me hayan escuchado y me siento muy contento de haber estado realmente en este espacio muy productivo no muy como le digo muy retroalimentado alimentativo este espacio así que estoy listo para cualquier otra oportunidad volvernos a encontrar por aquí no en familia aquí estamos en familia un espacio afrocentrado para africanista y anticolonialista aquí estamos en familia bueno muchas muchas gracias camila puso ahí la información sobre donde pueden hacer donaciones en colombia y puso también el vínculo para que lo hagan si están fuera de colombia y también lo pueden hacer desde colombia por paypal y ahí se deseó esa aventura y la cuenta de bancolombia oye que mira ese bancolombia estamos tan atrapados en esa en esa matriz que ni siquiera eso se puede hacer aquí en Estados Unidos hay hay bancos de que de la gente que fundó la gente hace poco fundaron un banco en Atlanta que se llama Wood Forest que es un blanco afroamericano ese tipo de cosas hay que hacerlas en colombia quizás le falta un poquito sobre eso yo siempre he visto a los inversores o a la gente que tiene algo de dinero para que haga este tipo de iniciativas un canal de televisión revistas periódicos medios de medios de informativos medios de prensa un poco de y hay una cantidad de funcionarios afros que se roban una cantidad de dinero grandísimas miles de millones y lo reinviertan en la gente y se dedican a dilapidarla en vagabunderías vicios inclusive y todas las cosas es una cosa triste yo conozco varios de mi región y cosas que yo me saluda y no le respondo el saludo porque me saca yo sé perfectamente eso la que pasó con Amirismí Córdoba Amirismí Córdoba un tipo tan brillante un tipo tan admirable que es de mis héroes murió pobre abandonado claro o sea una cosa tristísima el establecimiento lo bloqueó totalmente por sus posiciones radicales en favor de las causas eso le puede pasar a usted a mí por este tipo de cosas que hacemos pero donde están los sistemas de protección donde están nuestros sistemas de apoyo los propios para proteger a nuestras líderes a nuestra gente que está poniéndole el pecho a la brisa correctamente correctamente muchísimas gracias a todos les deseo que tengamos feliz este domingo Camila muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por asistir y seguimos comunicándonos a ver si hacemos otra sesión donde puedas venir a contarnos un poquito más sobre ustedes muchísimas gracias por la invitación gracias a usted yo ahorita le coloco en el correo el material perfecto perfecto George ya podemos podemos parar el streaming y me quedo un ratito más para que la gente empiece a despedir voy a parar aquí ven 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 ven